Hola chicas, chicos. Bueno, no sé si os lo dije ya, pero voy a hacer un sorteo todos los meses. O bien con cosas que vamos haciendo de manualidades o bien con cosas que a mí se me antojen, ¿no? Y bueno, estos son los regalos de este mes, ¿vale? En esta cajita. Vamos a ver. Empezamos con el regalo fuerte o el regalo estrella, como yo digo. Está aquí dentro. Pues se trata de este. Es un conjunto en rosa. Es de la marca... Aquí la tenéis, mucha la conoceréis. Bueno, pues lleva sujetador y lleva la braguita, muy coqueta, es tipo tanga, pero lleva volantico. Lo único, bueno, la única pega, ¿no? Es la talla. La talla es la... La 100. Sí. Ahí la tenéis. La talla 100. Que muchas a lo mejor no lleváis esta talla, ¿no? Pues bueno, pues la cogeis para la vecina, para la cuña, para la prima, para la madre. Pues siempre se presenta algún regalico, ¿no? Bueno, pues este es el principal. Y aparte tengo aquí más regalico, y aquí tengo otro conjunto, que sería esta pulsera, que fue de las primeras que hicimos. Sería este anillo. Este es el adaptable también de los primeros que hicimos. Hace ya... ¡Cuánto tiempo! Este también, para que vaya también a juego de... del negro. Y bueno, ahora lo que tenemos aquí en la bolsita, tenemos un surtido que sería... Estos anillos. A ver... Que yo me los ponga y así los veis mejor. Serían estos. Estos no son adaptables, ¿eh? Así que, pues, no sé. O lo arregláis vosotras, o lo regaláis. Sería este, que es un rosa palo, un plata, lila y un rosa casi, casi rojo. Pero bueno, he cogido un surtido de los que más le van al sujetador, que no tiene nada que ver con el conjunto. Pero bueno, pues que vayan más o menos, ¿no? Y luego, otro colgante de estos, de los que también hicimos al principio, colgantes típicos para el verano, para la playa. Lleva el cordón blanco, pero bueno, vosotras si eso, pues se lo cambiáis, ¿no? Y también en rosa os he puesto, o bueno, os voy a poner estos pendientes, que son preciosos. Bueno, pues estos son los regalos de este mes. Y ya os digo, todos los meses os voy a poner unos regalicos en agradecimiento, porque la verdad es que ya sois muchas suscriptoras, muchas visitas. Y nada, pues para daros las gracias, ya que vosotras estáis siempre ahí y veis los vídeos. Y nada, a ver, condiciones. Las condiciones del sorteo. Pues primero y principal, estar suscritas a mi canal. Luego, darle me gusta al vídeo. Poner el vídeo en favoritos, claro. Y dejar un comentario. Un comentario debajo del vídeo. Por ejemplo, por ejemplo, pues me gusta, se lo voy a regalar a mi cuñada. Vivo en Murcia. Ponéis de dónde sois y si os gusta o no lo regalo. Y luego, por favor, si me podéis compartir el vídeo, pues os lo agradecería un montón también. Son puntos a sumar. Y nada, deciros que el sorteo termina el 8 de junio. Termina el 8 de junio, víspera del Día de la Comunidad de Murcia. Así que nada, solamente eso. Repetimos. Estar suscritas al canal, poner el vídeo en favorito, darle a me gusta y dejar un comentario debajo del vídeo. ¿Vale, chicas? Y si me lo podéis compartir, pues, por favor, mil gracias. ¿Vale? Venga. Adiós.